Seguimos recorriendo el interior, pero ahora vamos a ir a Tino Gasta, porque el Secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada, se mostró muy contento y conforme con el inicio de refacción del hospital del departamento, que también se llama como el de Capital San Juan Bautista. Habló de que se van a remodelar algunas áreas que son utilizadas como vacunatorio, el laboratorio, entre otros. Vamos a escucharlo. Estamos trabajando en lo que es la remodelación y refacción del hospital, que consiste en todo lo que tiene que ver con sanitarios, acondicionar los espacios que están utilizando hoy en día los profesionales, que tiene que ver con los vacunatorios, laboratorios, espacios comunes, baños, sanitarios, todo lo que tiene que ver también con los sanitarios que estaban en muy malas condiciones. En fin, tratar de dejar todo el hospital en las mejores condiciones posibles utilizables para todo el personal y para toda la comunidad que asiste generalmente al hospital. En algunos sectores hace falta refacción, en otros sectores directamente pintura. Entonces, lo que tiene que ver con el exterior, la idea es dejar, arreglar todo lo que tiene que ver con paredes, revoques, y pintar todo el hospital y adentro igualmente terminar con pintura. Esa es iluminación que también se está haciendo en todo lo que tiene que ver con remodelación de la luminaria, poniendo todo lo que es luminaria LED, luminaria plafones en todos los pasillos, en las salas, en fin. Aproximadamente hace ya cuatro meses y días estamos trabajando. La idea es tenerla antes de diciembre a la obra, culminada, tener todo el espacio, todo lo que es el hospital en sí, en todos los sectores trabajados. Esa sería la primera etapa. Y hay un compromiso por parte del intendente, del gobernador, que ya está gestionado entre la provincia, lo que tiene que ver con la ampliación del hospital, en un sector para la madre y el niño, que esperemos también poderlo empezarlo el año que viene, si Dios quiere. Hasta el momento vamos a gastar aproximadamente cerca de un millón y medio de pesos, todo lo que tiene que ver con pintura, luminaria, todo lo que tiene que ver también se hizo algunos sanitarios, pisos, en fin, son diferentes obras en diferentes sectores, cada una tiene valores diferentes. El laboratorio, se va a tratar de dejar el laboratorio lo más en condiciones posibles para que las profesiones puedan hacer toda su actividad en las mejores condiciones y comodidades posibles.